Bueno, los reapers no tienen colonias, ni los Cerberus. Si lo hicieron, podríamos caer un asteroide en ellos. Eh, os estáis pasando ya, eh. Gracias. Tengo 28 correos y... ¿no? ¿No? Ah, porra. Él era un hombre inteligente. No creo que podía... Ah, ahí voy a volver. Decía que nunca podía hacer eso. ¿Pero? Pero... me equivocaba. Estaba aquí, viendo a ti. Me ha mostrado lo que significa servir alineados. Eres un buen operador, entrenador. Me alegra que finalmente lo realicaste. Gracias. No es que estoy voluntario para la bomba jumpa. Puedo enviar a alguien que tiene arma, si es posible. Muy bien. Vale. Pienso terminarlo de tu chanca. Cerberus, ¿qué cojones haces aquí? Aunque ya hemos matado a la mitad de los tuyos con lo de la bomba... Vamos para allá. Y luego ya curaré la genofagia. Sin prisa. O sea... Llevan dos mil años con la genofagia. Pueden aguantar unas horas más. Ahora... Iddy tampoco ha dicho gran cosa. Venga, Liara. Pero que sea la última vez. Que tienes un poder muy cheto. Si veo que tampoco tienes gran cosa de la que hablar... Pues vuelvo a mandar a Havik y que ocenatos por culo. Todo muy bien. Tú tienes algo... Tienes ya la urricana. Mierda. Ahí. Y esta pistona o la otra que esta macheta. Ah, sí. Yo creo que es como se lo pone a todos. Vale. Tú... Dos puntos es como no tener puntos. Tú... Singularidad. Solamente la singularidad. Radio de impacto. Vale. Daño por segundo. Gracias. Y esto más... Más rango. Tacheta. ¿Qué más te podemos poner? Tenemos tres puntitos. Esto mismo. Y un punto más en... Esto. En... Esto. El sitio no tiene advantage militares militares, y el Kroger va a pasar demasiado corto para lidiarlo. ¿Sabes lo que Cerberus está haciendo? No, pero sabemos que Cerberus no actúa sin un plan. Venga ahí y parla. Veamos lo que están haciendo mientras estás en él. Vamos a hacerlo. Ve a verlo. ¡Suscríbete! ¡Eso es un buen plan! ¡Anda! Este mapa es del multijugador. Este mapa es del multi... ¿Tú qué coño haces? Tú, tengo ganas de subir ahí arriba. Y tú de bajar, por lo visto. Vaya, ¿no? Lo debió matar. Garrus, ¿cómo has llegado hasta aquí? Ah, para las congelantes que se me olvida. A ver quién ha sido gracioso. Entonces creo que es hora de testar este cañón. Claro, hombre. ¿Qué tengo que hacer? No, esto no. Ah, aquí está el botón. No, no era el botón. ¿Esto no son los controles del cañón? Toma, subí de nivel. Eh... ¿Qué hago con esto? Ah, estos son los controles. Vale. Muy bien. Ah, esto básicamente... Han cogido el mapa del multijugador. Y han puesto como objetivos. Está bien. Creo que es el primer mapa que me encuentro de estos. ¡Au! ¿Qué cabrón es mi escudo? Si mi escudo no soy nadie. Devolvérmelo. ¿Quién ha sido el tonto que ha disparado? Vamos a llevarnos bien. Tengo un plan. Tía, eres una cosa de esas super chetas, liara. Eso es. Y ahora, explosión. Bueno. Tócale. Y aquí está el otro, ¿no? Ah, tengo que dar justo a la cerradura. Está bien hecho. Está disparando ahí en general. Ah, volved a ciscarle al botón. Voy para allá. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? Paso de los soldados. Si vienen ya les hago alguna explosión biótica. O sea... No va. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? Ah, esto. ¿Eso? ¿Eso qué es? ¿A qué le estamos disparando? ¿Qué? ¿Qué? Vale, hemos reventado algo, pero no sé el qué y no nos hemos enterado de una mierda de planes. No he prestado mucha atención a lo que decían, pero no me he enterado de una puta mierda. Vale, esta misión es una super optativa de la hostia, ¿no? Me parece. Tiene toda la pinta. He previsto el mapa del multijugador. Está bien. Shepard, con esos canons operacionales de Krogan, Cerberus nos ha dado la ventaja en ese sistema. El enemigo se vuelve, pero creo que van a intentar cerrar la posibilidad de nuevo. Parece probablemente. Le envío a un equipo de Alianza para mantenerlo seguro. Tienen un puente en una posición fuerte defensa, gracias a ti. Feliz de escucharlo. Buen trabajo, comandante. ¡Hack it out! Guay. Hostia, me han dado... Ah no, diez mil créditos. Pensaba que serían cien mil. Me estaba emocionando. No creo que pueda comprar nada, pero es que no me hace falta. Si es que ahora mismo no me hace falta armas. Si voy nada más que a hostias y sale todo bien. Los reapers no tienen colonias. No puedes bombar o bombar lo que queda de tu propio planeta. Hacen sus propios soldados de nuestros civiles. No tienen lineas de asociación. ¿Cómo golpeas algo así? Te lo dejo saber si pienso de algo. Al que se le ocurrió la idea de poner lo del escáner este ahí. En un sitio donde tienes que pasar obligatoriamente todas las veces, macho. Es un cabrón. No tengo spam, no sé qué pensar. Ya no me envían correos, nadie. Vale, y la misión de verdad. La que probablemente sí que sirva para algo. Ahora cambia la voz. Esto me hace importante. Una nueva forma de reaper en el comandante de la comandante de Shroud, que está usando la torre para poesinar la atmósfera de Chunkka. Ellos quieren luchar. Ellos solo tienen una. Primark, vamos a necesitar tu ayuda. Eso podría ser difícil. Nuestros perdidos en Palabin han sido catastróficos. Estamos haciendo esto para Palabin. No nadie dijo que sería fácil. ¿Qué tienes en cuenta? Un ataque combinado. Tu personas atacaron el reaper con un airstrike. Rex, al mismo tiempo, tus soldados estarán atacando desde el terreno. juntos, puedes retirarla de la torre. Dejando una pequeña ventana para disperse la cura, tendremos que terminarlo sintetizándolo en la Shroud en el mismo. El evil tiene que venir con nosotros. Claro que sí, hombre. No la podías... Pensaba que tenías ya la cura. He hecho otra misión a posta. He hecho dos misiones a posta para que la terminaras, cabrón. Pero vale. Nunca hemos enfrentado a un reaper de cerca de esto. ¿Todos están en cuenta? ¿Hay incluso una duda? ¡Vamos, Pyjack! Es hora de curar la genophage. Comandante, la mensaje de adjunto marcada. Puedo ponerlo en el correo para ti. A ver, no me ha dicho de quién es. Anda la porra. ¿Dalatris? Comandante Shepard, sabemos que has llegado a Tchunkka. Y ahora imagino que Paddock Wicks ha propuesto usar la Shroud. ¿Estás espiando en nosotros? No, no. La Shroud es el único curso de acción que te abrió. Comandante, no puedes permitir que tu simpatía para el Krogan despedirte tu juicio. ¿Crees sinceramente que la cura la genophage terminará en paz? Eh... Te voy a decir esto, pero te estoy engañando, ¿no? Quiero que os barran de la faz de la galaxia. Tenemos que dar a los Krogan esa oportunidad. No puedes condenar una toda ruta de extinción basado en lo que podría suceder. Lo que va a suceder es que los Krogan se reproducirán fuera de control. Los hemos elevado específicamente por su naturaleza violenta, no por sus habilidades diplomáticas. Otra guerra es inevitable. ¿Qué quieres, Dalatris? Hace años, nuestros operadores sabotaron la instalación de la Shroud para asegurar que lo que tu plan no pudiera ser hecho. Paddock probablemente detectará esta malfunción y lo reparará. Pero si aseguras que no, entonces la viabilidad de cura será alterada suficiente para que se falle. Nadie toco los huevos. ¿Por qué están mirando para allá? Pienso en eso, comandante. La opción es tuya. Esos golpeos no son buenos. Creo que ese vídeo pasaba algo raro. Vale, no... Spoiler. No pienso hacerle ni puto caso. Creo que no se va a sorprender nadie. Bien. ¿A quién llevamos...? Ah, Havik. No creo que tenga ninguna conversación interesante en esta situación, pero... Ah, Havik. Es un buen tío. Y por tío quiero decir... Proteano, raza extinta. Claro, que la verdad es que al llegar no he tenido oportunidad de decir ninguna frase. Esa misión era super adoptativa a la anterior. Nada por aquí, nada por allá. Muy bien todo. Cuatro puntos. ¿Qué hago yo con cuatro puntos? Necesito seis. Me los voy a guardar. Y lo mismo digo. Macho, no sé cómo... Hemos tenido que hacer todas las misiones de Tuchanka antes de que me dieran a Tali, tío. Quiero a Tali. Sé que Tali sale en este juego, básicamente. Necesito a Tali. Vaya. Qué casualidad. Gracias. Estúpido Cortez. Me acabas de joder la frase de... Eh, tío. Que quiere traicionar la traza que no le voy a hacer ni caso. Confiar en mí. Pero no. No he podido. ¿Dónde debe estar la porra? Estúpido Cortez. Despedido. Buen trabajo. Dime que viene conmigo en la misión. Bueno. Yo me encargo. Vosotros hacer como que hacéis algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la hembra? Es... ¿Dónde está la hembra? Es... ¿Siempre le tenemos que defender esta zona? Mira cómo es Calón. Es difícilmente un desafío cuando me los cargo a manadas, macho. Con... Con la nova. Ahí me ha puesto... Me ha puesto como de misión defiende a Eva, pero... ¿Dónde está Eva? Tío... Javik, te confundió con un zombi, tío. Te parece mucho. Tal vez la elección de traje no fue la mejor. Pensándolo con un poco de perspectiva. ¿Dónde están los zombis? Ah, detrás tuyo. Mucho. ¿Tú quién coño eres? Es el hermanito. El verdadero Krogan. Te le pinta de genérico de la hostia. No hay tiempo para esto. Cualquier grudge que tienes contra los Solarians, se termina ahora mismo. Así que se involucra un boleto en su cabeza, es hora de pagar. Seguí, Reeve. El Solarian está conmigo. Solucionadlo con una pelea de perros. No, me gustan los Krogan en armadura. No. 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 No conduces a mierda. No. 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 Esa cosa verde no es buena entonces, ¿no? Suele ser la polución. ¡Tú! Que ven tus ojos de Krogan. Vaya. ¿Podéis dar media vuelta? Bueno, podéis parar de lejos. Trae a Rex contigo y dile que piense que es una foce estrelladora. Comandante. ¡Hala! 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 ¡Joder! ¡Rex! ¡Va de aquí ahora! ¡Va! ¿La falta de carretera ya no es un problema o cómo va eso? ¿O han echado para atrás? ¡Vamos! ¿Ahora me lo dices? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rex! ¿Estás recibiendo esto? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos a borrarlos! Nada que el Solariot no puede aportar. ¡Reeves' truck también lo hizo. ¡Los Turianos tuvieron que llamar a la airstrieta! ¡Nos necesitaremos un nuevo plan para lidar con el reaper! Primero tenemos que encontrarte. ¿Dónde acabaste? ¡Los Turianos! ¡Vamos a ver ruines de algún tipo! ¡Comandante! ¡Es la ciudad de los ancianos! ¿Cómo nos fuimos? ¡Nos mapas existen! ¡Has sido abandonado por miles de años! ¡Eres un traje, Shepard! ¡Vamos allá y nos encontramos un lugar para encontrar! ¡Nos nada va a evitar esta cura! ¡Dios! ¡Qué golismé por aquí a lo random! ¿Sabes? ¡Ahí está! ¡Eso no me sentía un traje para mí! ¡Rex! ¿Estás sentiendo estas trajes? ¡No aquí! ¡Puede ser algo más, comandante! Se dice que Kauros, la madre de todos los maos de Threshermaws, vive en esta región. ¡Que es otra razón para salir de ahí, Shepard! ¡Vamos allá! ¡De coño tengo que ir! La madre de todos los maos de Threshermaws. Suena preocupante. Cuando el Krogan se llama a Threshermaw, sabes que estás en problemas. Kauros, supongo. Impresivo. Probablemente espero que eso sea la escala, cualquier más grande o más. No pensemos en eso. Se va a despertar. Un momento, ¿qué hacen aquí? No hay más que solo los que hemos matado. Rex, tenemos Rachnid aquí. Cuéntanos. Lo sé. Algunos de ellos nos atacaron. Todo lo que importa es llegar a esa escala. ¡Nos vemos, rápido! Si yo iría. Esto es súper... Quita de medio. Anda, una salida. Ah, no ha sido para tanto. Y ahora, esto es, ¿no? Parte de Chachanka que no es rubble. Remnants de una especie fallada. La pregunto cómo seguía teniendo cobertura ahí abajo. Oh. Rex, nos hicimos de vuelta fuera. Bueno, si puedes ver la luz, eso es un progreso. Y verde. Yo no pensé que las plantas creyeron aquí más. Estás mirando la esperanza. Todo lo que queda de la Chachanka. Esto es una mundo llena de belleza. Dónde una oportunidad, puede ser de nuevo. Shepard, ese reaper todavía está arriba para no bien en la escala. Find un camino de ahí y nos vamos a pegar. Estamos en el lugar. Michelle. Master Scraining